Esta es AJMS 96.5, la emisora que te trae, AJ Balvin, que pretendes tú, llamándome hasta ahora, y Mark Antony, te fui poniendo un poquito de amor, Ritmo 96. Son las 8 o 7 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar por esta emisora, la del número 1 de la número 1, así que si aún no envías tus notas, vamos a hacer una fiesta de electrónica para que la mandemos, la nota de nosotros, altísima la nota, son las 8 o 7 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96. Son las 8 o 10 minutos, el ritmo de la mañana, necesitamos incentivar la creatividad, abrir oportunidades, un país de emprendedores, República Dominicana, aunque parezca lo contrario, mira, nosotros podemos aprender mucho de Israel, Israel invierte mucho dinero en el tema, Israel, hay un país en Europa, que ahora se me olvide el nombre, que es pequeñito, invierte mucho también en el emprendedurismo, en que la gente desarrolle ideas innovativas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace como 7 u 8 años, yo fui al lanzamiento de una línea de taxis que me invitaron, y en ese momento estaba Uber en pañales, y yo le dije a la persona, pero ¿por qué no se desarrolla una aplicación geolocalizable para que su taxi pueda ser pedido a través del celular, y que sea ubicable para la gente, etcétera? Y la persona a la que yo le hablé de eso, me dijo que eso aquí en República Dominicana no tenía futuro. Siete años después, vino Uber y le dio en la cara y le dijo, hold my beer, I'm the future, y te estoy abofeteando en la cara. Y pasa con muchas cosas, tú sabes, que están a la cara, a los ojos de la gente, están ante sus ojos oportunidades, y muchas veces la dejan pasar. El problema de la sociedad dominicana con respecto a eso que usted dice. A la innovación. Es que, no, a la inversión. Obviamente sí, la innovación implica inversión. Cuando, por ejemplo, los chinos, China, en este caso, y los aranceles que le está poniendo a Estados Unidos, China está preparada para durar 100 años, Estados Unidos metiendo la arancel, la arancel, y yo tranquilo, ¿por qué se preparan sus planes? Porque la visión de ellos es a largo plazo, larguísimo. Fíjate, ellos no les portes a mierda. Entonces, aquí, la diferencia que hay con aquí, es que aquí, los problemas de nosotros son inmediatos. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, fíjate aquí, el sector comercial se queja de que la gente está comprando demasiado por internet. No es, sino recién hace unos meses que uno de los couriers locales, tú puedes hacer envíos internos en el país a través de ellos. O sea, estamos hablando que FedEx y todas esas empresas de paquetería americana. UPS. UPS y todo eso, comenzaron enviando internamente en Estados Unidos paquetes. Sí. Alternos al servicio de correo. Y fue una industria súper pujante. Yo mando mi paquete de puertas. Y las compras que uno hacía en los noventas, la gente tal vez no lo sabe, uno llamaba por teléfono a un número con un catálogo que uno recogía en algunos, en los pocos couriers que había aquí. Entonces, uno llamaba por teléfono, daba una dirección igual que ahora y tú daba un número de tarjeta de crédito y te enviaban lo que tú comprabas con ese catálogo. Son en los noventa. Y aquí el sector comercial, me refiero a las tiendas, etcétera, se quejan de que ese es un negocio, una competencia desleal, etcétera. Sí, pero yo intento comprar un coco a través de la página de cualquiera de las cadenas de tiendas importantes aquí y no puedo. No puedo. Sin embargo, yo entro a la página de Walmart, a la página de Walmart, yo compré una estufa cuando yo fui eléctrica que quería mi mamá cuando yo fui ahora a Estados Unidos y por la aplicación de Walmart, yo puse lo que estaba buscando, me dijo en la tienda más cercana que estaba y si yo lo quería reservar para pasarlo a buscar o si ellos me lo enviaban. O sea, es que tú tienes que prepararte y enfrentar cuando el entorno empieza a cambiar. No es querer atar o amarrar o anclar a que el individuo se quede en el modelo antiguo que tú tenías de hacer negocio. Aquí hay una cadena de ferretería que el modelo de negocio cambió y se lo llevó de paro. Eso lo vendieron todo y eso se lo vendieron a un grupo empresarial. Porque lo dice el dicho, o cambias o te cambian. Entonces, hay muchas oportunidades, que luego de la pausa venimos hablando de ellas aquí en la mañana, con cosas con las que se pueden hacer negocios que tú has visto y la gente no está haciendo nada. Yo hablé de varias ahorita, por ejemplo, vender, tú esperar en las esquinas donde pasan muchos accidentes y secuestran el muerto y venderlo a una universidad. No, de las esquinas donde hay muchos accidentes y hacerle los primeros auxilios, quitarle carteras, vainas, celulares. No, eso se hace. Yo me refiero a robarte el muerto y venderlo a una universidad. Tiene que ser heavy. Si se muere, obviamente. No, es que pude aceite para que la gente se mante. Ir a asilos y cuando se muere un viejo, revisas y tienes dientes de oro y quítaselo y vendes. También eso es un buen negocio, recuperación. Ser coaching, eso es un buen negocio. ¿El coaching está prostituido? Sí, pero deja cuánto. Ustedes son demasiado creativos, de verdad. Tú tienes el programa, líder de creatividad de la mañana. Venimos con eso aquí, luego de esta creación. Están haciéndose mucho. ¿Cuál? Las mujeres que tienen grandes buris o tiris, agarran y empiezan a subir cositas chulas, 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 de que llegan a cien mil, venden la cuenta. Y después que venden la cuenta, que se la dan otra gente, que tú dices una, tú dices, ¿y dónde yo sigo este tigre? Sí, a mí me pasó. ¿Qué es lo que pasa? Es que venden la cuenta por unos cuartos, entonces cogen otra, mío Instagram, vuelven otra vez, titis, 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 buri, 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 popi, tupi, popi. Sandy Sane tiene ocho años vendiendo el venenazo por ocho mil pesos y no puede. Son las ocho diecinueve, es el ritmo de la mañana, el ritmo noventa y seis punto cinco. Recuerda que vengas y aprovechas de grandes ofertas del jueves. Te la ahorro con monturas gratis. Compra los cristales y las monturas completamente gratis. Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Óptico viejo, más que óptica, algunas restricciones aplican. Dolor de cabeza por ese romo que te diste anoche. Tranquilo, por suerte tengo aquí en mi bolsillo, te lo voy a regalar, este Alka Extreme Bus. Alivia el dolor de cabeza y el malestar estomacal causado por comer y beber en exceso. Alivia hasta la fatiga y te reanima. Ahora sí estás listo para arrancar tu día después de esa noche de rumba con Alka Extreme Bus. Y Eduardo. Mira, déjame decirte que ella tiene LG en la nueva serie K y el nuevo serie Q de LG. Y el K40 con dos cámaras, el K50 con tres cámaras, ambos con memoria interna de 32 GB. También tenemos el Q60 con cuatro cámaras y 64 GB de memoria. Todos con enfoque rápido para no perder el momento exacto. Y construcción con estándares militares que aseguran la durabilidad. Nuevos celulares LG a prueba de aventuras. Y debes de, tú recordar, estoy todos los sábados en la peluquería Sábados de Evolución. Evoluciona con nosotros desde las cuatro de la tarde. Atención, Cristian Bello Bello, recuerda bien, desde las cuatro de la tarde. ¿Qué te queremos ahí? Supervisando tu equipo de montaje. Señor Bello Bello, a las cuatro de la tarde, en los sábados de Evolución, en la peluquería. Y luego lo abanico, Lenín, por favor, vamos a ver dónde lo ubica. Es que está difícil, si lo abanico nos morimos de calor y con ellos terminamos como cobillones. Que eso es una vaina del diablo. Sin ti me muero y contigo me moriré peor. Entonces, cubetazo de cerveza, botellas de lo que sea que tú quieras. Botellas está de cianuro que tú lo pidas. En la peluquería, ahí en la San Martín número 147, casi detrás de San Bill. Ahí está la peluquería Sábados de Evolución, con música de Felito Music y Frankie J. Sábados de Evolución on, on. Vamos entonces a la línea. Ya ahí hablamos de varias ideas. Sí. Aquí hay mucha gente que ha emprendido un negocio que le ha ido bien. Por ejemplo, el pana que traía... El problema es que lo descubrieron el pana que traía el aceite de la vaina de marihuana, que lo mandaba en potes y aceite en las compras mandadas desde California. Sí, sí. Pero lo descubrieron, ya lo descubrieron. Y en maquillaje lo descubrieron. Lo descubrieron. Pero vámonos aquí, estamos hablando de emprendimientos en el ritmo de la mañana. Peter Vázquez. Puede vender celular robado. Ya eso se hace. Tú sabes que me dicen aquí... Hacer un ejército como si fuera Uber Eats, pero en vez de comida que lleven estupefacientes y que ellos la distribuyen y hacerle doble fondo de caja. Lejos de una marihuana es ilegal todavía aquí. La marihuana es ilegal. Bueno, pues entonces puede ser activista para que salga a la calle a protestar para que legalicen la marihuana. Y hacer una tienda. Buenos días. De marihuana. 5-3-1-90-1-5. Estamos hablando de ideas para emprendimientos aquí en el ritmo de la mañana. Aquí hay muchas industrias. Todo lo mal hecho se hace ya en República Dominicana. Todo. Todavía hay muchas cosas que se pueden malhacer y podemos aprender. Buenos días. Dale. Bueno, sería una compañía de personal eficiente. Un ejemplo, si tú quieres una persona que te haga todas las diligencias en un día, que te resuelva todo, una persona que sea una compañía de confianza. Te mandan una persona que haga todo por ti y también si tú quieres un happy ending y todo eso. Muy bien para ese, me gusta ese, happy ending. Dijo happy ending. Sí, dijo happy ending. Happy ending. Buenos días. Así va. Buenas. El 5-3-1-96-50. El ritmo de la mañana. Buenos días. Buenas. Buenos días. Buenos días. Dale. Debería una compañía que se encargue de hacer una Romo Card. Algo que me beneficio. Ya que lo cubre, estás. Una fidelización por la marca. Algo de cuento por el bebé. Mucho. Sí, sí, sí. Una aplicación. Tú registe tu cerveza. Sí, sí, sí. Me bebí tres cajas este fin de semana. A mí usted tiene un 10% de descuento que usted quiera. Colocarle apriado. Qué sé yo. Mira, y yo para tener control. Tú sabes que cuando a uno le dan marca, te dicen que te dan promoción de venta. Tú te das una promoción, pero la promoción hay que generarle un control. Y que recoger el público. O sea, ¿cómo vamos a controlar la promoción? Sencillo. Cuando te den tu factura, o tienes un número de comprobante, tú lo registras y ahí está todo. Vaya Dios. Y vas ganando chupipuntos. 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 Está buena la idea del tigre. Te la compro. Sí. Con una aplicación. Yo, de hecho, tengo una aplicación de vaina de cerveza aquí. Por ejemplo, tú estás viendo una cerveza. Ah, sí. Yo tengo una de vaina. Y se llama Raid Beer Official. Se llama la vaina. Raid Beer. Raid Beer. O sea. Tú vas a ver tu cerveza, la escaneas por el código de barra, la fotografía. Y te va dando como el ranking, la vaina, etc. Está bien chula. La mejor idea me la acaba de dar Eduardo Santos. ¿Cuál? Yo. Yo estoy viendo la vaina. Salir a las calles. Yo estoy viendo la vaina. Tener perros realenos y ponerlo en una cuenta para que te depositen y que para salvar a los perros y la cosa. Sí, está buena. Ay. Está buena. No, yo creo que mejor todavía. Si es algo que andes por lo mal hecho. Debería ser una, una, un negocio donde tú le secuestras el perro a la gente. Sí, de los perros bacanos. Tú le secuestras el perro. Y cuando él te dice, no, se busca, está perdido. Entonces, tú ubica a tu perro. Guante, tú esperas que el perro, el perro sube, 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 sube y ponga 10 mil, 15 mil. Ay, me lo encontré, tenga. Ah, se encuentra perros. Sí, sí, está bueno. Se encuentra perros. Y quienes salen a pasear los perros son las nanas, uniformaditas. Le doy un palo a la nana. Le doy una tabanatita. Y le quita el perro. Le quita el perro. De esos perros chiquitos que son unos y vangosos. Si sientes que tu mujer no llega al orgasmo contigo, llama a Orgasmo Express. Coño, está buena. Sí. Está buena. Pero mejor que sea con una aplicación. Sí, sí, sí. Porque tú sabes que las llamadas están en decadencia. Una aplicación que tú la desarrolles, coño. Y si no le llega a la voluntad, vamos a hitití ahí. Entonces, yo agarro y me logueo y me ubico cerca de donde hay una demás. Espérate, ustedes están equivocados. Claro que sí. Ok, si yo estoy con mi varón y yo no puedo llegar al orgasmo, ¿qué te hace pensar a ti que una llamada me va a hacer a mí? No, mi amor, es que tú la vas a llamar y te buscamos un moreno. Que te van a dar que tose. No, no, no. Mira lo que te vamos a mandar. La mejor idea la tengo yo. Buscamos gente que tengan problemas de Parkinson y la ponemos ahí. Mira lo que te vamos a mandar. Mira, mira, eso. Mira, mira. Jesús me... Ay, no, mi amor. Eso para ti. Sí, tú no llegas al orgasmo con eso. No, es que con eso no se llega al orgasmo. ¿Eh? Eso uno sale de barata caminando como... Bueno, mira. Es para que ni quiera un orgasmo, entonces. Exacto. Emprendimientos de la mañana. Tech Ritmo. Buen día. Dale. Una compañía independiente de pizza. ¿Cómo? Tú agarras y pides una pizza y te pares en una esquina. Cuando el delivery está llegando, le da un palo. ¿Qué es la pizza y te vuelve a ver? Está buena. Diablo. Qué tolente. Está buena esa idea. Bueno, mira. Una compañía de choferes designados, de choferes designados, si te emborracha, te manda un chofer que maneje tu vehículo y te lleve a tu casa y con opción de happy ending. La verdad que ustedes no sirven. Sí, la de choferes designado está muy buena, con una aplicación así tipo Uber, de verdad. Que el tigre... No, de verdad. O sea, no está mala la idea. Ahora con toda esta vaina de la ley, no está mala la idea. ¿Dónde usted está? Estoy aquí en Zambra. Entonces, tú agarras, te registras y va el tigre, te lleva a tu casa y por ahí agarra a él y se va en un taxi. Yo tengo un pana que es gay que me dice que antes tú llamabas a los tazis y le decías que yo quiero un tazista con K. ¿Con K? Con K, sí. Sí, sí. Ah, ya entendí. ¿Qué implicaba? Tú sabes que hay un naranja K, un lechosa K, un lechosa K. Yo quiero un tazista con K. Granadillo K. Granadillo K. Entonces los tigreros. ¡Ey! Yo soy K. Buenos días. Buenas. Dale. El 531 9650. Estamos en los emprendimientos de la mañana. Dale. Muy buenos días, muchachos. Hola. Tenemos esta. Una agencia de asesoramiento financiero para evasión de impuestos. ¡Ay! Sí. Está muy buena. Me gusta. Y dame, gente, en estos momentos más que nunca es necesario. Coño, ¿Vadie? No, no, no. Y con un por ciento de un 5 nada más, de lo que usted vala. De lo que usted vala. Me dé el 5 de lo que logramos, Vadie. Ya, exacto. ¿Tú eres contador? Más o menos, bueno, sí, sí. Y de verdad, ¿y tú te sabes los trucos, Vadie? De verdad que sí. Hay algunos trucos, sí, pero hay que estar bien alineados. Coño, men, porque están mordiendo por todos los lados. ¿Qué vamos a hacer con la DGI? Pégale fuego a ese edificio. No se puede. No se puede porque tú tienes una gente que reporta lo que vendió y tú tienes que reportar lo que tú compraste. Coño, hay un cruce de... Lo tienen que jodido por tú aparte. Para que sepa. Pero se hace, se hace. Se puede, se puede, se puede. Tú le doy un palo a uno de la DND, que de la DND se dé. Tú le doy un palo a uno de la DND de Sur. Le quita la camisa y llega a las casas. Te vamos a cortar la luz, pero me das 5 alante, te ayudo. En las casas. Dice, dice, te va a alquilar la marquesina de la casa para que más en tranquilo. Ahí lo de los P, lo donde te palmo en el polvo. Es verdad, una marquesina. Una marquesina. Que está desesperada. Sí. Es una cabañas móviles. Exacto. Express. Eh, vaina Van Bros. Van Bros. Una van fornicante. Verdad que si yo tengo sexo en un vehículo en movimiento, ¿estoy violando la ley? Si tú no vas manejando, yo creo que no. No, no, no. Pero digo yo, en este caso la van bro, que digamos que agarra, yo te recojo, tú fornique, te dejo la siguiente esquina ya. Tranquila. Pero está buena la idea. Par de van. Yo tengo un amigo que tiene una van. Harold tiene una van que la está vendiendo. ¿Qué es Harold? Harold Peña. Es verdad. Uberfuck. 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 Con tu aplicación. Musiquita. Yo voy de aquí a allí. Le ponemos cortina. No, tú decides tu ruta, porque tu ruta la defino tú. Así te podemos devolver. ¿Como tapón si o no? Yo lo hago de aquí a la chucha. ¿Quiere con tapón si tapón si tapón? Yo de aquí a la nuña, yo estoy limpiándome. Mi amor, pero yo no llego a la privada. De aquí a la nuña, yo estoy limpiándome y poniéndome la ropa. ¿Cómo se llamaría Uber? Uberfuck. Está bueno eso, loco. Esta idea no es mía, eh. Le ponemos cortina. Esta idea no es mía, es de una gente. De que contratar venezolano y secuestra a suegra. Loco, pero es una van buena. Sí, una van, mírala ahí, para Uberfuck. Contratar venezolano. Le ponemos tinta y secuestra a suegra. Déjame ver. ¿Tú quieres dejar dicho que los venezolanos no son secuestradores? No, pero hacen su trabajo bien. Los malandros. Los malandros, no, sí, los malandros. Señores. Señores. Ah, ustedes no aprenden. Aquí tenemos, les mostré a los muchachos la van con la que podemos montar el Uberfuck. Lo duro que está eso. Eso es lo que nos va a desarrollar una aplicación similar a la de Uber. Sí. Tener varias vanas y ponerla bien comodita, camita. Y le ponemos un vinil afuera que diga, aquí se goza. Y que en la aplicación tú tengas la oportunidad de autograbarte tú mismo. ¿Grabarte qué? Teniendo. Tanto, espérense, tanto que hemos hablado de no grabarse. ¿Para qué que tú vas a grabar? Ah, buenos días. Para, para. Aquí hay un dealer que vende unas casas de esas, compras tres casas de esas y son moteles rodantes. Moteles rodantes. Una extensión, tú quieres que yo te cocine y todo, tú estás allá atrás, nos paramos por ahí, te cocine y tú sí, y tu mujer nunca sabe dónde tú estás. Y mira, la idea está buena para cuando hay conciertos y vainas. Excelente. Una cabina dentro de las discotecas antirruido con efecto de sonido. ¿Para qué? Si tu mujer te llama y tú estás en la discoteca encondido, ¿dónde tú estás en la lotería? Entonces tú entras y buscas lotería, y se oye el fondo de la lotería. Ya lo no, está buena, está buena, está buena. Buenos días. Sí, lo vi en un mes. Una app se va a llamar embaucando a quien sea. Le mandamos su orgía. Si usted quiere divorciar, le mandamos su orgía, le tiramos fotos y después ya. El mamá su orgía. Su orgía, un hombre tranquilo. Pla, 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 foto. Si no, le ponemos una morena grandota, 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 con un pote de romo al lado. Está buena esa. Y le tiramos su foto. ¿Quién can? Se la mandamos ahí a la mujer para que eso lo agalletee. Y comenzar los procesos de divorcio. No, que tú me agredites, que el diablo. Mira, me mandan una por aquí. Por aquí hay otro nombre, se lo quieren. Fuck right. Me dicen por aquí, en vez de taxi, se llama taxi. Taxex. Taxex. También suena bien. Sí. Hay varias ideas allá. Ya está hecho. Ustedes ven que ustedes no tienen, no se han hecho ricos porque no quieren. Pero es un vago. Usted lo que es, es un mardito vago. Ideas sobran. Lo que no hay es voluntad de ponerle en práctica. Luego de la pausa, venimos hablando de los arcolímetros aquí en Arrimos de la Mañana, Peter Vázquez. Ya. Así que no te quites. Tengo una pregunta yo, porque alguien de los oyentes de Arrimos de la Mañana pasó por la prueba. Queremos hablar con los que le tocó que le hicieran la prueba y qué tal les fue. Ya venimos. No te vayas. Tú, 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 RIPA. Ha, 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 ha.